Esta sería una representación tridimensional de un registro cinemático mediante un sistema autoeléctrico. Los puntos de referencia son captados a través de unos marcadores y a través de unas cámaras que van colocadas aquí con los números que ven, de modo que esa captura lo que reproduce es una animación tridimensional del corredor, de modo que podemos conocer con bastante detalle el funcionamiento cinemático del movimiento durante la carrera. En este caso voy a explicar el movimiento cinemático en el plano sagital y para ello voy a utilizar como referencia el artículo como datos normativos de Fukuchi y colaboradores que aparece aquí en la columna derecha en las articulaciones de la cadera, de la rodilla y del tobillo. Aquí tenemos una gráfica que iría de 0 a 100%. Aquí he venido representando aproximadamente en torno a un 22-25% en la fase de apoyo. Esas gráficas de aquí serían las que corresponden a este corredor, a este paciente, de modo que le vamos a comparar y vamos a ver desde el punto de vista cinemática pues cómo se encuentra este corredor en el plano sagital. Bueno, según este estudio pues aparecen, es un registro que se hace a tres velocidades, 2,5, 3,5 y 4,5 en kilómetros por hora sería en torno a los 9, a los 12 y a los 16 kilómetros por hora. El registro de este corredor está hecho a 16 kilómetros por hora, por tanto, que tomaríamos como referencia la de color negro, la banda cinemática de color negro. Bueno, pues si analizamos, correlacionamos la imagen del vídeo con las gráficas, tendríamos un contacto inicial que vendría representado por el contacto, en este caso, del vídeo con el suelo. Concretamente empezaríamos la gráfica en el 0, este sería el del corredor, el 0, de modo que este espacio que aparece aquí, en gráfica normativa sería este, sería hasta el instante en que despega el pie del suelo, que sería esta fase de aquí. Toda esta fase de aquí es la que sucede en la fase de apoyo, dijéramos. De modo que si analizamos biomecánicamente la fase de apoyo sobre la cadera en plano sagital, lo que vamos a observar es que partimos de un contacto inicial con una flexión de la cadera, en términos normativos, se encuentra en torno, más o menos, en torno a los 40 grados, al igual que sucede con el corredor. Bueno, aquí en la imagen del corredor, las gráficas del corredor, veis una que es roja y otra azul. La roja correspondería a la izquierda y la azul correspondería a la derecha. No confundir con los colores de las imágenes de la derecha que corresponden a los tres tipos de velocidades. Bueno, pues partiríamos de esa flexión de la cadera y como podemos ver, a medida que sucede la fase de apoyo, esta cadera poco a poco se va a ir extendiendo, como vemos que la gráfica pues ha ido también descendiendo, ¿verdad? Hasta que aquí se produce el despegue, que coincidiría justo aquí, y desde aquí sucedería la máxima extensión de la cadera, la máxima extensión de la cadera que sucedería en una fase de vuelo, que es la fase en la que se encontraría aquí. En planos agitar, la cadera en una fase de apoyo partiría de un componente de flexión, en torno a los 40 grados, iría buscando prácticamente la máxima extensión de la cadera, en torno a unos menos 10 grados aproximadamente, sucedería más menos aproximadamente esa extensión máxima. De aquí iríamos a la fase de vuelo y de nuevo vemos aquí que la gráfica otra vez de nuevo recupera en un sentido ascendente en el que vendría a buscar el componente de flexión de la cadera. Aquí poco a poco esta cadera va a ir flexionando, se produciría al contrario, el contacto del pie contralateral y esa cadera se seguiría flexionando, que correspondería a esta curva ascendente, ¿no? Hasta un pico máximo de flexión en el cual acontece ya la fase final de vuelo y de nuevo buscaríamos ese contacto inicial. Eso sería en cuanto al comportamiento de la cadera. En cuanto al comportamiento de la rodilla tiene una forma cinemática muy parecida a la de la marcha, pero la principal diferencia sucede en cuando se despega el pie del suelo, que recordemos que sería esta línea pintada de color negro, en torno a un 22% que corresponde al despegue o al toe off de ese deportista. Entonces lo que vemos es que la rodilla juega un papel muy importante en la fase de apoyo, sobre todo con una semiflexión. El contacto inicial debe de realizarse con una semiflexión de la rodilla, porque de acuerdo a la evidencia, cuanta mayor extensión existe en esa rodilla, más dificultades va a haber para absorber ese impacto. Esa semiflexión que vemos aquí en la imagen de 3D, justo aquí, esa semiflexión lo que hace es amortiguar la respuesta a la carga. De modo que poco a poco iríamos buscando la fase media de apoyo, donde las dos rodillas se cruzarían aproximadamente, que vendría en la parte media, en la parte media que se conseguiría la parte media de la fase de apoyo, en el que el centro de masas encuentra la posición, la posición más baja y donde se encuentra una absorción de la carga, con lo cual es necesario ese pico de flexión de la rodilla. De modo que a medida que buscamos la extensión de la rodilla, también se va a producir el toe off, o el despegue, el máximo despegue. Empezaríamos con la fase de vuelo, que sería toda esta fase de vuelo aquí, de modo que poquito a poco esa rodilla va a tener que flexionar, va a tener que flexionar hasta un pico máximo de flexión, un pico máximo de flexión, que a continuación le va a seguir un componente de extensión de la rodilla para buscar de nuevo el contacto inicial. Respecto al tobillo, pues encontramos una curva cinemática en la cual es necesario que en esa fase de apoyo se produzca una dorsiflexión. Se produce una dorsiflexión, es decir, una inquinación o un avance de la tibia hacia adelante, lo que va a producir una dorsiflexión del tobillo. Y esto va a ser necesario, entre otras cosas, para que esa energía acumulada en la tricia sural durante esta fase de apoyo se convierta en energía para poder facilitar y mejorar ese impulso al avance. De modo que si vemos la gráfica, el contacto del pie, pues se realizaría con ligera, en este caso una ligera dorsiflexión, que a esa dorsiflexión le va a seguir un componente de dorsiflexión mayor de ese tobillo, que serían los picos que vemos aquí. De modo que a medida que buscamos el despegue del pie, poco a poco ese tobillo va sucediendo una fase de plantiflexión hasta producir una máxima plantiflexión, entre unos menos 25 grados. De nuevo que en la fase de oscilación, pues ese tobillo poco a poco va a recuperar o va a acercarse a una posición cercana a 0 grados y de nuevo ese tobillo se posicionaría para recibir de nuevo el contacto inicial.